Bien, entonces luego de que la doctora ya presentó acerca de la atritis reumatoide en general y sus tratamientos, vamos a hablar entonces acerca del compromiso ocular en esta enfermedad. Primero, decir que hasta un 40% de los pacientes durante el transcurso de la enfermedad van a presentar manifestaciones que van a ser extraarticulares y estas manifestaciones son las que se asocian a mayor morbid mortalidad en la evolución de la enfermedad, principalmente lo que tiene relación con la enfermedad cardiovascular. Y estas manifestaciones hay que destacar también que no son específicas de la atritis reumatoide, sino que son comunes a distintas otras enfermedades. Hablando ya propiamente tal de las manifestaciones a nivel ocular, usualmente ocurren en pacientes que tienen una artritis reumatoide de larga evolución, por lo general más de 10 años de evolución, y también decir que pueden tener un curso totalmente independiente de la actividad inflamatoria articular. De las manifestaciones oftalmológicas, la más frecuente es el ojo seco o la queratoconjuntivitis zika, que dependiendo de las distintas series que veamos, la prevalencia va entre un 15% a un 50%. Y de estos pacientes que tienen compromiso de ojo seco, hasta un 25% cumple con los criterios clínicos de síndrome de Siegren secundario. Lo que ocurre en esta patología es que hay un infiltrado de las células mononucleares hacia las glándulas lagrimales, que van a disminuir la producción principalmente de la película acuosa de la lágrima, que va a aumentar la osmolaridad y va a aumentar la cantidad de mediadores inflamatorios a nivel de la superficie ocular. Y esto va a ser lo que va a generar toda la sintomatología y todos los cambios a este nivel, que puede terminar finalmente en una conjuntivitis crónica o en una conjuntivitis cicatrizal. Aquí en la imagen vemos una queratitis filamentosa, donde vemos estos filamentos de mucus en la superficie del ojo y que lo podemos evidenciar mucho mejor con la tinción de fluoresceína. También aquí vemos un caso mucho más avanzado, donde ya se generó una conjuntivitis de tipo cicatrizal. Vemos que hay acortamiento de los fondos de saco inferiores, vemos que hay un panus alrededor de la córnea y también existe queratinización de toda la superficie corneal. Entonces, la queratoconjuntivitis zika tiene múltiples manifestaciones que va desde una simple queratitis puntata hasta defectos epiteliales, erosiones crónicas, vascularización de la córnea, que después genera una ulceración y finalmente lo más grave que es una perforación corneal. De los tratamientos para esta patología están los lubricantes, que idealmente deben ser sin preservantes, los mucolíticos, que los podemos armar incluso en forma casera con estos mucolíticos que se usan para la tos, como el ambroxol o como el muxol, lo podemos mezclar con lágrima artificial y genera un mucolítico tópico. La ciclosporina tópica, que disminuye la inflamación a nivel ocular, el sueroutólogo y los esteroides tópicos, no en forma crónica, pero sí para inducir la desinflamación de la superficie. Ya desde el año 2016 también está disponible en estados unidos, el Lifitegrast, está probado por la FDA, que es una molécula que va a interferir en la unión de los linfocitos T con las moléculas de adhesión intercelular tipo 1, que eso disminuye la cantidad de mediadores a nivel de la superficie y genera una repetilización mucho más rápida. Desafortunadamente no existen series muy grandes de tratamiento con este medicamento, así que no hay resultados todavía muy promisorios con esto. Y también mencionar que la severidad de los síntomas del ojo seco está relacionado más bien con la edad de los pacientes, los pacientes más añosos y los que tienen más años de duración de la enfermedad son los que tienen mayor cantidad de síntomas y no se relaciona directamente con la severidad de la artritis, del compromiso articular. Aquí vemos una serie de 196 pacientes con artritis reumatoide, donde 77 de ellos, que correspondía al 39%, tenían alguna manifestación a nivel ocular. De ese total, el 28%, la mayoría correspondía a ojo seco. Por lo tanto, es la manifestación más frecuente y el resto se desglosaba en las manifestaciones que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. También este mismo estudio destaca la correlación que existe entre la serología positiva, en este caso el factor reumatoide y el anticuerpo antipeptido C citrulinado, con las manifestaciones oculares. Estaban mucho más frecuentes en los pacientes que tenían alta seropositividad. En general, las manifestaciones oftalmológicas en este estudio aparecieron en los pacientes que tenían más de 5 años de evolución de la enfermedad versus los que tenían una evolución mucho más corta y que no tenían manifestaciones agregadas. Otra de las manifestaciones de la artritis reumatoide es la epiescleritis, que tiene una prevalencia reportada entre el 0.17 y el 3.7%. Sin embargo, se cree que su frecuencia está muy subestimada debido a que, como es un cuadro benigno y autolimitado que no genera muchas molestias en los pacientes, no siempre está reportado en los estudios. En general, lo podemos diferenciar de la escleritis con el test de fenilefrina al 10%, donde instalamos este colirio y vemos que desaparece toda la hiperemia a nivel de la conjuntiva y de la esclera. Hasta en un 40% de los casos puede ser bilateral y usualmente, como es un cuadro benigno y autolimitado, no progresa a escleritis y se puede tratar tanto con aines tópicos como mezclado con aines orales también. En general, es de buen pronóstico. Otro caso aparte son las escleritis. Del total de las escleritis, en general, un 50% o un 60% está asociado a alguna enfermedad sistémica y de estas, un 10 a 20% es secundario a artritis reumatoide. Por lo tanto, la artritis reumatoide es la principal asociación sistémica de las escleritis. Viéndolo en forma inversa, los pacientes que tienen artritis reumatoide, solamente entre el 0.2% y el 6.3% de los pacientes van a presentar, durante el transcurso de la enfermedad, una inflamación a nivel escleral. En general, la artritis reumatoide precede a la escleritis hasta en un 90% de los casos. O sea, voy a tener primero el diagnóstico de la enfermedad sistémica antes de la manifestación ocular. Y usualmente, como ya había mencionado, es posterior a los 10 años de inicio de la enfermedad. Y también, al igual como la episcleritis, puede ser bilateral hasta en un 40-50% de los casos. Fisiopatológicamente, no se conoce mucho de esta enfermedad. El conocimiento es más bien limitado. Se sabe que a nivel de la esclera pueden existir algunas oclusiones vasculares, necrosis fibrinoide e infiltración de los pocos vasos sanguíneos que existen a este nivel, tanto por macrófagos como por linfocitos T. Y también se sabe que hay un desbalance entre las colagenasa, las metaloproteinasa y todos los inhibidores que éstas conllevan. Ya en el año 76, Watson y Hyde describieron la clasificación anatómica de las escleritis, que las dividían en todas esas que vemos ahí. Principalmente, las dividían en los grupos de escleritis anterior y las escleritis posteriores. Las escleritis anteriores son mucho más frecuentes y a su vez se subdividen en las que tienen necrosis y las que no tienen necrosis. Son mucho más frecuentes, afortunadamente, las que no presentan necrosis y éstas se diferencian, se pueden subdividir en las difusas o nodulares según el tipo de compromiso. Y las con necrosis pueden tener inflamación asociada, que son las más graves, o no pueden tener inflamación asociada, que es la escleromalacia perforans. Y de las de tipo posterior, que son menos frecuentes, se dividen a su vez en difusa y nodular, como vamos a ver ahora más adelante. Todas estas son fotos de pacientes míos, donde vemos en las imágenes superiores, que son escleritis anteriores difusa, donde vemos una hiperemia importante de la superficie ocular y donde vemos que por debajo de todos esos vasos que están dilatados hay una coloración más bien violácea, que eso es el signo de la inflamación a nivel de la esclera. En el primer paciente, la imagen superior a la izquierda, vemos que tiene la pupila dilatada, eso fue posterior al test de fenilefrina al 10%, donde vemos que no aclara prácticamente nada y se ve el enrojecimiento difuso de la superficie. Acá en el lado superior derecho vemos que esto es antes del test de fenilefrina y se ve toda la hiperemia más bien difusa. Las imágenes que vemos abajo corresponden a escleritis anterior de tipo nodular, donde vemos que la hiperemia y la inflamación está más bien delimitada a una zona de la esclera y no a la totalidad. La primera imagen inferior de la izquierda es con el test de fenilefrina porque vemos la pupila que está dilatada y en el del lado derecho vemos que está la pupila sin dilatar, es previo al examen. De los otros tipos que habíamos comentado es la escleromalacia perforans, que es un tipo de escleritis con necrosis pero sin inflamación, donde vemos que hay un cambio de coloración de la esclera. Se ve que tiene un color de tipo violáceo que lo podemos ver mucho mejor con la iluminación natural versus con la iluminación de la lámpara de hendidura. Por lo tanto estos pacientes siempre tenemos que verlos con luz natural y vemos que tiene parches de escleromalacia tanto en el área inferior como en el área superior. Y en el paciente de abajo vemos que esta escleromalacia es mucho más difusa e importante. Esta escleromalacia puede ser muy severa y puede ser también localizada como vemos en esta imagen donde se forma un verdadero estafiloma anterior, donde vemos que por debajo está protruyendo la V, la capa que subyace a la esclera y vemos que solamente está cubierta por capas delgadas de conjuntiva, donde aquí incluso podemos ver un puente de conjuntiva que está tratando de contener este estafiloma. Cuando son muy severos incluso se pueden colocar parches de esclera para tratar de que esto no se vaya a perforar. Afortunadamente la escleromalacia perforans tiene una tendencia a la perforación muy muy baja, en forma espontánea eso es muy raro. Si inducido por un trauma estos pacientes están mucho más propensos obviamente a la perforación. Aquí vemos otro caso severo con un estafiloma anterior, en este caso vemos que hay una zona que es esta de aquí que está muy adelgazada y está cubierta solamente por una pequeña capa de conjuntivas. Estos pacientes incluso pueden tener baja agudeza visual principalmente por el astigmatismo que induce toda este estafiloma anterior. Aquí en este caso vemos imágenes de la escleritis que es más grave que son las escleritis con necrosis. En las imágenes de arriba vemos la hiperemia de la esclera y vemos esta área central blanquecina que está avascular que se le llama área de secuestro y que es el área donde está la necrosis ocurriendo, donde se está ocurriendo el melting de la esclera. Esto puede ir o no asociado a compromiso de la córnea, como lo vemos en la segunda imagen acá, donde vemos que está la necrosis, aquí está teñido con fluoresceína, vemos toda la zona activa de la necrosis, vemos aquí esta estafiloma, vemos la uvea que está protruyendo y además vemos compromiso periférico de la córnea que ya lo vamos a mencionar más adelante. La imagen de abajo también muestra los focos de necrosis, pero estos están recién comenzando. Vemos cuando comienza la necrosis que todavía tiene algo de vascularización en esta zona y que después con el avance de la patología se vuelve blanco y se vuelve totalmente avascular. La escleritis que es más rara que habíamos comentado es la escleritis posterior. Estos pacientes van a tener disminución de la agudeza visual, pueden tener incluso edema de papila, pero lo que es característico de ellos es el dolor y estos pliegues que vamos a ver a nivel de la retina, estos pliegues retinocoroideos que vemos sobre todo desde la papila hacia el área macular. Y que podemos confirmar el diagnóstico con una ecografía a modo B, donde vemos el líquido subtenoniano, vemos el signo de la T que se forma entre el ángulo de entrada del nervio óptico y este aumento de tamaño de la esclera que tiene este líquido subtenoniano subyacente en este lado. Y eso se le llama el signo de la T. Entonces, en general, las escleritis en la artritis reumatoide están asociados a un aumento de la mortalidad. En la década de los 80, en 1984, Foster ya había descrito en series retrospectivas que los pacientes que presentaban una escleritis, sobre todo escleritis con necrosis, y no tenían en ese tiempo terapia inmunosupresora, el 50% de esos pacientes moría a los 10 años de haber presentado la escleritis. Y esto debido a que, independiente de que el paciente tuviese o no un cuadro articular manejado, significa que hay una vasculitis sistémica subyacente que no está siendo tratada. En general, los pacientes con escleritis van a tener un dolor ocular severo, que es un dolor sordo. Es un dolor que despierta a los pacientes en la noche, se despiertan del dolor. El dolor, en general, aumenta con los movimientos oculares porque los músculos extraoculares están insertos en la escleritis, por lo tanto, cualquier movimiento de estas va a aumentar el dolor. Van a tener un ojo rojo profundo. Y lo otro importante del dolor es que es un dolor que puede ser irradiado tanto hacia el área frontal como hacia el área maxilar porque sigue la distribución del nervio trigémino. Cuando hay compromiso de córnea, también pueden tener fotofobia o pueden tener disminución de la agudeza visual por los estafilomas que ya habíamos mencionado. En general, este es un esquema propuesto de tratamiento para las escleritis. No existe una receta de cocina para tratar todas las escleritis, pero este es un esquema que utiliza un grupo del grupo francés de enfermedades inflamatorias oculares y que es también el que yo ocupo. Primero tenemos que diferenciar, esto solamente hablando de pacientes con artritis reumatoide, tenemos que diferenciar si el paciente tiene una escleritis con necrosis o si presenta una creatitis ulcerativa periférica que ya lo vamos a mencionar versus las otras formas de escleritis que no amenazan la visión del paciente. Por lo tanto, si tienen la forma más grave, significa que hay una amenaza visual inmediata o una vasculitis que amenaza la vida del paciente. Por lo tanto, estos pacientes se van a tratar con pulsos de metilprenisolona endovenosa durante tres días asociados a ciclofosfamida endovenosa en esa dosis que vemos ahí. Posterior a ese tratamiento, el paciente se puede ir en forma ambulatoria de alta para su casa pero va a mantener dosis altas de prednisona que en un principio van a ser a miligramo kilo día y dependiendo de la respuesta que vaya teniendo el paciente es si podemos ir asociando biológicos o no dependiendo, como les digo, de la respuesta que vaya teniendo al tratamiento. Diferente es de las escleritis que no amenazan la visión como las escleritis anteriores que ya habíamos visto sin necrosis, donde en general responden bien al tratamiento con prednisona pero debemos utilizar dosis altas de estas. Por lo tanto, siempre debemos asociarlo a algún inmunosupresor que generalmente es metrotexato, que es el que menos efectos adversos tiene de los que más usamos, o la ciatropina. También existe el micofenolato como opción pero lo usamos en menos frecuencia. Y también dependiendo de la respuesta que vaya teniendo el paciente a este tratamiento hay que ir evaluando y viendo si el paciente puede tener terapia biológica ya sea con infliximab, rituximab o humira que son los más utilizados en artritis reumatoide con compromiso ocular. Por lo tanto, haciendo un resumen de esta parte, la escleritis con necrosis, si bien es la menos frecuente de las presentaciones de escleritis, es la de peor pronóstico y es la que se asocia a una artritis de tipo agresiva y de larga duración. Y es la que más tiene complicaciones asociadas como glaucoma, uveitis, catarata, queratitis ulcerativa periférica e incluso perforación de globo ocular como vemos en la imagen superior izquierda. Este también es una paciente mía, es una paciente con artritis reumatoide, con una escleritis con necrosis, donde vemos que abarca casi 270 grados de la superficie. Vemos todos estos focos de necrosis, donde vemos la uvea subyacente que ya se está exponiendo. Aquí vemos un acercamiento de lo que ocurre en la parte inferior, la parte superior y en algún momento de la evolución este paciente se perforó y tuvimos que colocar parche de esclera, que fue un rodete que colocamos más una tarzorrafia y se le colocó membrana amniótica. Y desafortunadamente la paciente después igual estuvo con terapia biológica, o sea, estuvo con todo el tratamiento y a pesar de eso la paciente falleció después de seis meses de tratamiento. Ahora, pasando a la otra patología, la queratitis ulcerativa periférica es una condición también inflamatoria que afecta, como lo dice su nombre, a la periferia corneal y aquí en este caso hay adelgazamiento tanto del estroma como del epitelio subyacente y esto es generalmente en forma de media luna en la región yuxalimbar, como lo vemos aquí en la imagen superior. Tiene una prevalencia del 3% en los pacientes con artritis reumatoide, pero si lo vemos en forma inversa, de las queratitis ulcerativas periféricas en total hasta el 42% corresponden a artritis reumatoide la causa de esta. Y aquí la fisiopatología de esta enfermedad ocurre por una hipersensibilidad tipo 3 por depósitos de complejo inmune a nivel de los vasos del limbo en las arcadas vasculares de la periferia corneal que van a generar toda esta cascada inflamatoria y la lisis de la córnea periférica. En general estos pacientes van a tener mucho dolor ocular, fotofobia, lagrimeo y baja de la agudeza visual tanto por la opacidad de la córnea como por el astigmatismo inducido. Y en general se acompaña de escleritis mucho más frecuente de la escleritis con necrosis. Es muy poco frecuente o muy raro ver una queratitis ulcerativa periférica aislada sin compromiso de la esclera. Y la complicación más severa de esto obviamente va a ser la perforación de la córnea. Al igual que la escleritis con necrosis está asociada a una artritis reumatoide severa de larga duración y también con altos títulos tanto de factor reumatoide como del anticuerpo antipeptido C citrulinado. Y al igual que la escleritis con necrosis está asociada a un aumento de la morbid mortalidad porque hay una vasculitis sistémica subyacente que no está siendo tratada. Aquí vemos la misma imagen ampliada donde vemos que el compromiso en este caso es del cuadrante nasal inferior. Vemos que hay compromiso tanto del estroma como del epitelio y en este caso también hay un compromiso escleral subyacente ahí. Hay algo de componente de escleritis anterior asociado. Esta es otra imagen donde también vemos la escleritis, la queratitis ulcerativa periférica en el área nasal pero vemos además que tiene un foco de necrosis asociado en la que es lo que yo dije que es más frecuente de ver en estos pacientes. Y vemos que la córnea también ya se empezó a colocar opaca por el compromiso inflamatorio. Esta es una paciente nuestra del servicio del hospital Van Buren que estamos viendo con la doctora Ivankovic. Es una paciente con una artritis reumatoide de larga data que lamentablemente no estaba siendo tratada con inmunosupresión. No tenía ningún inmunosupresor asociado, solamente usaba prednisona 5 miligramos. Y vemos que tiene esta estafiloma anterior y que tiene además este compromiso en córnea que coincide con una queratitis ulcerativa periférica y que aquí con la imagen de que podemos hacer con el as de hendidura vemos el adelgazamiento, el melting que existe que es mayor al 50%. Esta paciente obviamente se fue de bolo de metilpernisolona, ciclofosfamida y ya está en tratamiento inmunosupresor y ha tenido buena respuesta al tratamiento. Entonces aquí en este caso lo que destacamos es la queratitis ulcerativa periférica que como ya les había mencionado también significa que hay una vasculitis que no está siendo tratada y por lo tanto estos pacientes se tratan en forma sistémica con bolos de metilpernisolona y ciclofosfamida intravenosa tenemos que ser bien agresivos con el tratamiento e ir evaluando la respuesta posteriormente para poder asociar algún otro inmunosupresor. A nivel local además de la terapia sistémica podemos utilizar los lubricantes sin preservantes que en un inicio van a ser bastante frecuentes, cada 30 minutos, cada una hora vamos a estar instilando los lubricantes, pueden ser en gel también. El sueroutólogo que tiene todos estos componentes que van a ir a reconstituir la superficie ocular que se utiliza al 50% y tiene bastante buen resultado. Con nuestra paciente que les había mostrado recién utilizamos sueroutólogo y se ha repetilizado casi en su totalidad. Podemos utilizar la n-acetilcisteína también y lo que tenemos que tener presente es que en general hay que evitar el uso de esteroides tópicos porque eso va a retrasar la re-epitelización. Si bien algunos mencionan que puede mejorar el aspecto del estroma de la córnea, empeor el aspecto del epitelio, por lo tanto en general no se recomienda. Y cuando ya esta queratitis ulcerativa periférica se perfora, ya que el manejo en general es quirúrgico. Cuando hay una perforación, cuando existe todavía un adelgazamiento muy severo que va a ser una perforación inminente, podemos utilizar adhesivo tisular como el cianocrilato y colocar sobre eso el lente de contacto terapéutico para darle tiempo a que epitelice y posteriormente se caiga este parche de cianocrilato. También lo podemos utilizar en las perforaciones que son pequeñas, menores a 2 milímetros. Es una opción a utilizar, que es lo que utilizaron aquí en esta foto de la imagen, que en este caso no era tan periférico el compromiso, hizo una pequeña perforación en esa zona de ahí y se le colocó un parche de cianocrilato con lente de contacto y eso se llevó bien. Lo otro que se puede utilizar son injertos que en general son tectónicos, no se utilizan mucho los injertos lamelares y lo que hay que tener presente es que cada vez que se hace un injerto hay que resecar todo el tejido conjuntival que está alrededor de la lesión corneal porque ahí están todos los mediadores inflamatorios. Como ya les había comentado, es una reacción de hipersensibilidad tipo 3 por complejo inmune, por lo tanto tenemos que resecar toda esa zona antes de colocar el parche. Y en general lo que se recomienda después de colocar el parche es cubrir todo esto con membrana amniótica para favorecer la reepitalización y la recuperación de toda la superficie corneal. Aquí vemos imágenes de un artículo donde vemos que el paciente tenía una perforación secundaria a una keratitis ulcerativa periférica, se le colocó un parche corneoscleral, en este caso no tuvo recubrimiento con membrana amniótica. Vemos que aquí está la etapa de recuperación donde vemos que ya incluso hay vascularización sobre el parche y así vemos el resultado final con un selle de la herida inicial. Otro compromiso que es menos frecuente y que solamente hay reportes de casos son el compromiso a nivel de retina, que algunos lo reportan como vasculitis y otros como coroiditis geográfica, que son las imágenes que podemos ver aquí incluso con un patrón petaloide a nivel de la mácula con edema macular y patrón geográfico en la periferia. Y hay un estudio del 2013 en que menciona de que hay evidencia angiográfica de daño a nivel de los vasos sanguíneos de la retina hasta en un 18% de los pacientes que se les realiza la angiografía sin que tengan sintomatología ocular. Entonces, en conclusión, los pacientes con artritis reumatoide requieren una evaluación oftalmológica tanto al momento del diagnóstico como después en forma seriada para ir detectando estas complicaciones que pueden tener. Destacar que la escleritis con necrosis y la queratitis ulcerativa periférica amenazan el pronóstico tanto visual y vital del paciente por la asociación a la vasculitis sistémica subyacente que existe y que estas dos manifestaciones, la escleritis con necrosis y la queratitis, requieren un tratamiento que tiene que ser sistémico, urgente e idealmente multidisciplinario en conjunto tanto con el reumatólogo como con el oftalmólogo. Eso sería. Muchas gracias.